Estaba pensando qué idea podíamos hacer, muy original, fashion, aquí en Do It Yourself, y se me ocurrió un tanto con flecos. Siento que es una tendencia que nunca falla, es económico, fácil de conseguir y estoy segura que les va a encantar. ¿Vamos a hacerlo juntas? Ya estamos en la sección de manualidades y el día de hoy vamos a transformar un top X. Se va a convertir en la opción ideal para llevarte a comer con tus amigas o hasta la playa. Vamos a ver el material que necesitamos. El material que necesitamos es playera sin manga, flecos de colores y pistola de silicón. Y con estos materiales tan fáciles de conseguir vamos a hacer el diseño de un nuevo top. Le llaman tank top, puede ser camiseta sin mangas, como ustedes quieran. Yo escogí blanca, ustedes podrían escoger negra o de cualquier otro color. Lo que vamos a hacer básicamente es colocarle estos que yo los llamo flecos. Así los consiguen, ya vienen hechos. Si no los encuentran, pueden usar pompones o cualquier otro material que llame la atención y que se vea muy lindo. Ahora sí, vamos a comenzar. Recuerden que si ustedes no encuentran estos colores, pueden hacerlo multicolor, que esté muy, muy llamativo y que se ve increíble. A mí me gusta siempre irme por lo sobrio para poder usarlo más y que me combine con todo. Ahora vamos a usar los pompones que tengo de este color para ponerlos en medio. Es la T, que sea como más o menos así. Y ya que tenemos este diseño por adelante, intentemos repetirlo por atrás. Podemos seguir el patrón, de hecho se siente por acá, y lograr este mismo efecto que se vea por adelante y por atrás. Les toma muy poquitos minutos. Los materiales son muy fáciles de conseguir, así que no hay ningún problema. Aquí tenemos el primero. Tenemos esto por aquí y esto por acá. Es un top muy original. Como les digo, lo pueden usar desde con unos jeans o con unos shorts y llevárselo a la playa, bajarlo en una faldita coqueta casual. Muchísimas maneras de usar. Ya vieron que es un poquito de creatividad, originalidad y listo. Nos vamos al último corte comercial. No se me muevan. Es momento de ver los looks con tonos metálicos que están tan de moda y se le ven tan bien a todas. Regresamos. Regresamos. Regresamos.